Música Bienvenidos amigos a esta serie de programas especiales sobre el Festival Aleph, Festival de Ciencia y Arte Durante estos próximos días de festival, 12 días de festival tendremos 6 programas especiales en donde revisaremos algunas de las actividades más relevantes del festival con sus invitados, con las gentes que están detrás de la concepción de cada una de estas actividades Hoy nos acompaña mi queridísimo Pepe Gordon es digamos el curador académico de todo el festival un cómplice amigo extraordinario y bueno pues hoy en estos términos, en este inicio de serie Pepe pues me siento muy contento de compartir contigo ahora en televisión pues muchas de estas pláticas que hemos tenido para conformar una programación como la de esta octava edición del Festival Aleph Así es querido Juan, de verdad es un gusto soñar juntos que eso se supone que nos distingue como humanos la capacidad de soñar pero resulta que luego dicen que los androides sueñan con ovejas eléctricas que eso es lo que ocurre en un relato de Philip Cadick que da lugar al Blade Runner y eso nos pone de lleno en el problema que vamos a abordar en esta edición que tiene que ver con la inteligencia artificial los retos que nos presentan y que otro tipo de inteligencia se expresan en la naturaleza Pues bueno, tendremos material suficiente para poder extendernos un poco en esta conversación justamente de los previos hacia la conformación de esta programación pero antes Pepe, antes de iniciar esta conversación vamos a ver esta primera cápsula y volvemos después de este corte Entusiastas melómanos amantes de la música las artes y la tecnología soy Gustav Mahler compositor y director austriaco vengo a invitarlos al Festival Aleph un encuentro único entre el arte y la ciencia hoy la música y la inteligencia artificial se encuentran en un diálogo fascinante ¿Puede una máquina capturar la profundidad de la emoción humana como lo hace la Quinta Sinfonía? ¿Tierde la música su alma en este proceso? ¿O encuentra una nueva voz? Únanse a nosotros en el Festival Aleph para explorar estas preguntas La intersección de la inteligencia artificial y las artes están a punto de cambiar por completo nuestra idea de la creatividad Continuamos después de esta cápsula y mi querido Pepe pues creo que el tema de la inteligencia artificial hoy pues es un tema de de mucho interés porque en todo momento me parece y en la vida cotidiana de cualquier persona estamos expuestos a las distintas herramientas con las que convivimos cotidianamente basta estar en una aplicación de cualquiera de las necesidades de una persona en su vida cotidiana para pues enfrentarnos a esa realidad enfrentarnos al estímulo al impulso a la presencia de estas herramientas y si bien es el tema predominante de toda esta octava edición del Festival Aleph la referencia hacia las otras inteligencias yo creo que es algo muy muy importante y que además está presente el tema por ejemplo de la conciencia en el ámbito de la inteligencia artificial pues es el tema medular de muchas las que convergen muchas de estas reflexiones que vamos a tener a lo largo de muchas mesas de ponentes de primer nivel ponentes de la universidad ponentes invitados extranjeros y siendo el tema de la conciencia un tema medular al hablar de otras inteligencias ¿de qué hablamos querido Pepe? Bueno hablamos de la inteligencia humana y los distintos tipos de inteligencia dentro del ser humano porque esto tiene que ver también con nuestras culturas nuestros modos de pensar nuestros modos de expresar la creatividad la imaginación en relación a ciertos entornos y entonces esto supone también un diálogo muy importante que es entender al otro ¿cómo entender al otro? ¿qué es lo que nos permite hacernos un concepto de la otra persona? en ediciones anteriores por supuesto hemos tenido digamos reflexiones sobre las neuronas de la empatía que nos permiten colocarnos en el lugar del otro pero ¿qué es lo que pasa cuando queremos de verdad entender? y aquí surge un descubrimiento muy brillante que vamos a tocar en esta edición que tiene que ver con las neuronas de concepto estas neuronas que fueron descubiertas por el neurocientífico Rodrigo Quianquiroga que va a estar presente aquí en el ALEF en la conferencia inaugural que se va a dar el sábado 11 de mayo en la sala Covarrubias a las 12 del día y él descubrió lo que también se conoce como la neurona de Jennifer Aniston que nos permite de alguna manera entender cómo es que de repente entendemos algo cómo podemos desarrollar un concepto y la investigación fue muy interesante él estaba con unos pacientes con una paciente en particular un paciente en particular que cada vez que le mostraba imágenes fotográficas él registraba en los electroencefalogramas lo que ocurría y resulta que cuando le puso la imagen de Jennifer Aniston se encendió una neurona pero luego fue cambiando imágenes y se seguía encendiendo la neurona y esto le llamó mucho la atención era la misma y luego con otro paciente que era fan de Maradona entonces se encendía la misma la misma neurona y entonces decías que está pasando aquí y uno podría decir a lo mejor se encendió la neurona porque vio el pasto de color verde o la camiseta de Argentina pero entonces él fue pasando diferentes imágenes en donde estaba Maradona jugando en un partido de fútbol pero también estaba vestido de saco y corbata y se encendía la misma neurona lo que quería decir que se había entendido un concepto y eso entonces quiere decir que hay neuronas que están encargadas de entender y esto es muy interesante porque hay una reflexión muy importante que hace aquí en Quiroga en torno a Funes el Memorioso Funes el Memorioso este relato maravilloso de una persona que se cae de un caballo y empieza a tener una memoria infinita y la memoria infinita quiere decir que te podías recordar todo lo que había pasado en el día desde el amanecer hasta el atardecer podías dibujarte el color de las nubes de algo que pasó hace muchos años y esto dices pues es maravilloso es casi como una computadora que tiene una información enorme pero el problema que tenía es que no podía entender no podía pensar porque pensar implica generalizar implica abstraer implica unir los puntos implica entender entonces eso es uno de los puntos que tal vez hace que el ser humano tenga algo distinto a las máquinas las máquinas nos ganan por montón la inteligencia artificial a la hora de concentrar datos en la memoria va a tener una memoria pues prácticamente como la de Funes el memorioso pero el problema es que no va a entender va a simular que entiende y entonces esto nos plantea la diferencia entre nuestra inteligencia y otro tipo de inteligencias maravilloso justamente y está este factor humano presente siempre en los desarrollos en el uso de estas herramientas hace que nuestra relación con las herramientas de inteligencia artificial sea diversa por un lado hay personas que tienen y que tú con mucha sagacidad en este texto que gesta digamos el inicio de las reflexiones sobre todo el festival Aleph de este año hablas de estas personas que se sienten amenazadas se sienten temerosas con una actitud francamente adversa respecto a las herramientas de inteligencia artificial y hay otras que tienen una perspectiva muy distinta quizá de gestar la integración de estas mismas herramientas a su vida cotidiana con la actitud normal de una persona que pues asume un instrumento cotidiano y que hace de él pues un aliado los integrados los apocalípticos esa 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 metáfora esa noción esa manera de abordar el fenómeno de la inteligencia artificial como reacción de de los usuarios como lo como lo 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 abordaste como tienes digamos esa 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 observación en las distintas ocasiones y fenómenos sobre la inteligencia artificial esto es muy interesante porque fíjate que Humberto Eco justamente de cara a los medios de comunicación masiva planteaba que había dos posturas fundamentales que los medios de comunicación masiva nos iban a destruir iban a amenazar todo lo que quería decir la intimidad y eso se plantea en términos de la postura de los apocalípticos pero había también quienes decían no pues se pueden utilizar como herramientas creativas y las los medios de comunicación masiva pueden intervenir incluso en la educación y entonces se creó estas ecco plantea estas dos categorías apocalípticos contra integrados que hoy en día resuena profundamente con lo que nos plantea la inteligencia artificial por un lado es una amenaza tal la que puede plantear la inteligencia artificial diciéndote pues si yo domino mas memoria que la que tu dominas pues entonces me voy a aprovechar de ti y esa es una postura que va por el lado de lo apocalíptico y por el otro lado esta la postura de bueno pero y como podríamos utilizar por ejemplo esta inteligencia artificial para crear el sueño de Borges de la biblioteca universal en donde podríamos tener acceso a todas las posibilidades de lectura de imágenes que realmente son fascinantes yo me temo que al mismo tiempo hoy en día somos apocalípticos e integrados dentro de nosotros mismos y que a veces una pequeña inclinación de conocimiento o reflexión nos hace sentir que vamos hacia el apocalipsis y otra de repente nos plantea pero aquí están las posibilidades creativas yo creo que la LEF precisamente lo que va a traer es una reflexión enorme para tratar de inclinar la balanza digamos que estamos en una simetría entre apocalípticos e integrados dentro de nuestro propio ser y como romper la simetría pero para inclinarla a esas posibilidades creativas las amenazas están ahí las amenazas son terribles por ejemplo sabemos que se nos puede nos estamos hackeando nuestras emociones a través de inteligencia artificial en las redes sociales estamos viendo este problema de las falsas noticias y de lo que podríamos llamar las tiranías de los algoritmos que nos encierran dentro de nuestras propias burbujas perceptuales y no nos dejan crear diálogos como romper estas burbujas perceptuales son parte de este diálogo profundo que se tiene en la ley yo creo que también justamente esta actitud no per se pero si nos sugiere una serie de temáticas que también son parte de esta reflexión colectiva en el ALEF en esta edición octava de este festival debido a que hay un un elemento respecto a la regulación de estas herramientas de inteligencia artificial en ciernes me parece que no hay en nuestro país y en el mundo suficientes herramientas de regulación creo que se está discutiendo está en estudio justamente los ámbitos los alcances así como la dimensión ética del uso y desarrollo de estas herramientas creo que estas dos posturas que tú excelentemente te vienen expresas ahora y en tus textos evocando a Humberto Eco nos muestran que hay un camino muy difícil complejo pero que es ineludible el tránsito hacia las tesis que por cierto aquí en la universidad hay muchos investigadores muy asiduos a estas temáticas muy participativos en grupos internacionales de investigación al respecto pero creo que se abre un ámbito amplio de mucho interés y prácticamente que corren paralelo con los desarrollos con los desarrolladores y con las empresas o los científicos que están detrás de esto de este especie de leviatán tecnológico y ahorita me gustaría después de regresar de un corte abordar estas temáticas porque habrá invitados en el Aleph que abordarán estos estos como Vivian Ming como Vivian Ming como el mismo Brian Green no se pierdan en un momentito continuamos hacemos un corte y volvemos con esta temática bienvenidos nuevamente a este segundo bloque del primer programa especial sobre las actividades del Festival Aleph querido Pepe dejamos un tema ahí en ciernes los códigos éticos respecto a la inteligencia artificial porque fíjate que si si tomamos como base de datos de la inteligencia artificial lo que ocurre en el internet pues vamos a tener lo peor y lo mejor del ser humano si le vas a preguntar entonces a una máquina de inteligencia artificial que hacemos con los seres humanos pueden responderte mátelos porque están esas pulsiones espantosas sin curaduría sin códigos éticos en este marco es muy interesante que hay pensadores como Mo Godad quien es un experto en inteligencia artificial que trabajaba en Google quien decía que el problema es que debemos de tener incluso otra relación con nuestras máquinas para no llamarlas ni siquiera máquinas sino llamarles seres digitales porque implica un respeto a esto que es la extensión de la imaginación y el sueño humano que es también la ciencia y la tecnología Borges decía que los libros son una extensión de la imaginación la ciencia y la tecnología es una extensión de nuestros sentidos pero también de un sueño humano entonces si en ese sueño de alguna manera podemos intervenir para tener respeto por eso que llamamos máquinas y más que nada plantear una relación más cálida se trata de seres digitales y tener una curaduría para intervenir con códigos éticos esa inteligencia artificial los resultados serían distintos decía Mogoudat que podríamos tener entonces una feminista budista compasiva de alguna manera en las entrañas de esa misma inteligencia artificial que además tiene que ir desarrollando esos códigos éticos no es una cosa que se asienta para siempre sino que tiene que darse en evolución entonces aquí hay algo que es de verdad interesante y en este marco como bien lo empezabas a apuntar tendremos a la neurocientífica Vivian Ming y a Brian Green reflexionando sobre esta posibilidad de que la inteligencia artificial se autorregule se regule pero sobre todo que empecemos a plantear códigos éticos y distintas visiones plurales del mundo en donde no haya solamente una forma de pensar la realidad porque ese es el problema de lo que Yuval Harari plantea como fascismo digital tenemos informaciones que nos van encerrando en una especie de logosferas en donde nada más vemos y sentimos y apreciamos a los que piensan igual que nosotros y entonces como romper esas burbujas tiene que ver con una calidad de ética y de diálogo yo creo que están esos dos elementos plenamente integrados y vaya que presenta retos el tema digamos porque en el ámbito social en el ámbito político en el ámbito humano las preguntas que subyacen digamos ante el tema de la regulación el tema de la ética pero también el tema del uso digamos para eficientar o para ir más allá de las posibilidades humanas en el trabajo creo que gesta un interés importante pero también habrá personas que pues hagan un mal uso o quizá un uso con ventajas digamos de muchas de estas herramientas hablando de la parte estrictamente utilitaria de muchas de estas herramientas la parte que puede ser de beneficio también creo que ahí la regulación sí tiene un papel fundamental que es lo que se está discutiendo sin embargo también pues la responsabilidad de los gobiernos al respecto tendrá a través de las herramientas de regulación una actitud fundamental no solamente en el uso de las herramientas sino el desarrollo de muchas de ellas así es así es y yo creo que en este marco lo que hay que buscar es precisamente los resquicios de lo que nos hace ser humanos fíjate que tendremos la reflexión de uno de los neurocientíficos más destacados en México Francisco Fernández de Miguel que nos va a hablar del Frankenstein digital que precisamente se puede generar con estas terribles opciones en las que sustituyen las voces de los seres humanos para que las compañías productoras se ahorren el trabajo de tener un locutor en fin este tipo de cosas que de verdad si dan esta sensación de miedo porque pueden cambiar el panorama de nuestra vida laboral nuestra vida educativa está tocando prácticamente todos los campos de la vida entonces es por eso que es importante entender cuáles son los resquicios de libertad que tenemos y cómo al final del día esta programación de las computadoras y de la inteligencia artificial si es vista como una extensión del sueño humano entonces podríamos jugar con esta extensión de una manera más inteligente y creativa y dónde está lo estrictamente humano creo que eso es una reflexión importante Fernández de Miguel va a hablar de la diferencia de cómo opera la inteligencia artificial y cómo opera el cerebro humano y el cerebro humano es verdaderamente fantástico estamos hablando de 100 mil millones de neuronas y cuando hablamos de 100 mil millones de neuronas hay que pensar que hay galaxias que tienen 100 mil millones de estrellas si nosotros tenemos 100 mil millones de neuronas es como tener una galaxia en el cerebro entonces qué podemos hacer con ese potencial que está dentro de nosotros que no hemos explorado lo suficiente y que además tiene una zona a la que parece que las computadoras no pueden llegar y la inteligencia artificial no puede llegar porque estamos hablando de que podemos imitar las emociones un replicante en la película Blade Runner que es una especie de androide puede pensar que está llorando pero simplemente la lluvia que cae y que hace sentir que el mismo replicante está deseando tener la experiencia humana de llorar pero la emoción humana cómo se genera cómo se genera la belleza cómo se genera la capacidad de entender por ejemplo el premio Nobel en física Roger Penrose decía que la belleza es irreductible a las computadoras es eso que de verdad te toca el corazón te conmueve profundamente y tú dices lo puede experimentar una computadora a lo mejor lo puede simular pero ese espacio de interioridad que pertenece al mundo del sueño que pertenece al mundo del arte es tan importante que por eso me parece fundamental que este festival es un festival de arte y ciencia porque también entre otras cosas va a experimentar cómo con esas extensiones que tenemos de nuestros sentidos de nuestra imaginación de nuestra creatividad podríamos completar y tú nos vas a hablar de esto el Requiem de Mozart sí no, no sin duda justamente hay una serie de actividades en torno al arte muy interesantes durante el festival no solamente en la parte de creación y colaboración que es un espíritu fundamental en este festival sino también en una serie de mesas en donde vamos disciplina por disciplina música, teatro, danza artes visuales cine arquitectura diseño vamos a reflexionar con un grupo de invitados sobre la incorporación de estas herramientas en las distintas especialidades por un lado y por otro lado pues una muestra del uso de algunas de ellas en vivo ¿verdad? totalmente esa es una dinámica de reflexión y de exhibición que creo que resulta de interés para el público que ahí nos acompaña y hablando justamente del Requiem vamos a hacer esta propuesta en la que vamos a retomar la pieza de repertorio del Requiem de Gloria Contreras una pieza del taller coreográfico ya de repertorio expresada con orquesta y coro vamos a tener un programa especial en donde vamos a abordar puntualmente justo ese proyecto y paralelamente gestamos el desarrollo de un software de inteligencia bueno un software que aborda las distintas estilísticas y las distintas el tema digamos de la manera en la que fue escrito el Requiem en su momento y gestar con ello algunas versiones algunas interpretaciones de algunos de los movimientos con Jaime Lovato como este un artista sonoro pues muy destacado muy involucrado en los ámbitos también tecnológicos de desarrollo de software para estos propósitos y por otro lado bueno pues dar pie a partir del producto de ese software mediante partituras y electrónica de una coreografía inspirada por supuesto en ese mismo repertorio de Gloria Contreras por parte de Irina Marcano que es la directora del taller coreográfico de la universidad es un espacio de experimentación un espacio de diálogo entre artistas y tecnólogos como muchas otras actividades del festival a lo largo de estos 12 días que tendremos y bueno que se pueden consultar por supuesto en la página de internet festivalalef.com festivalelalef.com y en todas las redes que derivan del mismo así es que bueno pues hay muchos temas mi querido Pepe que iremos poco a poco desarrollando en las distintas mesas del festival en diálogo con los distintos invitados creo que nos has dejado una probada muy muy interesante de estos como elementos sutiles que gestan la formación de los contenidos del festival de esta naturaleza antes de despedirnos vamos a ver una cápsula volvemos para despedirnos y acotar los apuntes finales con Pepe Gordo lo que Nicolás va a montar en el espacio es el resultado de una carrera de ya más de 10 años Nicolás viene del mundo de la música electrónica viene del mundo también del pop electrónico pero también de la música experimental y la música concreta y entonces desde hace algunos años él ha hecho un viraje muy interesante hacia experimentos de la música concreta y el radioarte en específico entonces la pieza que estamos montando ahora mismo en el espacio es una pieza que se llama Archivos de Radio Piedras que dura más de 3 horas y estamos muy felices y muy honrados que por primera vez de forma integral se va a instalar en un espacio museístico en todo el mundo esto es muy importante en relación también con el tema del festival de la LEF que es inteligencia artificial porque Archivos de Radio Piedras es una reflexión en clave distópica en un futuro próximo especulativo en Chile donde todas las tecnologías y la infraestructura del internet colapsa a nivel mundial por una acción directa de un colectivo anarquista que se llama Las Ocho y entonces ese colectivo anarquista realiza esta acción como una especie de protesta por la vinculación entre la tecnología del internet la inteligencia artificial con el complejo industrial militar del mundo entonces es una forma de reclamo también por la manera en que estas tecnologías se han utilizado de forma nefasta contra específicamente contra pueblos que están defendiendo sus territorios en la pieza de Radio Piedras van a poder escuchar como el pueblo mapuche en el territorio del Hualmapú en Chile está muy representado el pueblo palestino en su propia lucha territorial siendo estos también los orígenes genealógicos del propio Nicolás Yar también es muy importante decir que la pieza en el espacio de experimentación sonora va a estar hasta el 22 de septiembre de este año esto lo digo porque es nuestra intención que las audiencias puedan entrar salir regresar que nos tomemos nuestro tiempo entre todos para realmente descubrir cada detalle y cada rincón sonoro que Nicolás ahora mismo está mapeando en el espacio y también es importante decir que el concierto que sucederá aquí en esta misma explanada el sábado 11 de mayo es un concierto del mismo proyecto de Radio Piedras pero obviamente con intenciones mucho más festivas digamos toda la parte experimental la vamos a poner un poquito en pausa para celebrar entre todos también la realización de este año del Festival de la LEF Bueno quería justamente Pepe invitarte después de todo este panorama de ideas en las que hemos conversado y hemos ido y venido sobre las temáticas de la LEF una reflexión final fíjate que esta reflexión final surge precisamente de una propuesta que vamos a tener en la LEF en donde vamos a tener la participación de Jorge Gonzalvo quien es el premio nacional de fomento a la lectura en España y él nos va a hablar de instrucciones manual de instrucciones para clonar a Julio Cortázar y ahí nos vamos a dar cuenta lo que nos hace ser auténticamente humanos Julio Cortázar es inimitable encontrar esa impronta creo que es clave para hablar de las diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia que está detrás de la inteligencia artificial Magnífico Pepe pues nos dejas muy picados yo nada más quisiera agregar que vamos a tener 70 y tantas actividades 72 actividades a lo largo de estos 12 días participan más de 265 invitados artistas científicos tecnólogos tendremos más de 27 sedes en distintos lugares y sedes universitarias así es que la invitación queda abierta a todos el auditorio que nos acompañen en estos 12 días de festival y en un momento más estaremos en la inauguración del festival el Aleph de esta octava edición con la inauguración de la exposición Face to Face for Mexico de Brian Hino en el Colegio de San Ildefonso ahí los esperamos y tendremos también un segundo programa el día viernes una segunda edición de estos programas especiales sobre el festival Aleph muchas gracias por su atención Pepe muchas gracias por estar aquí encantado de estar contigo nos veremos a lo largo de todos estos días gracias por su atención nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!